que me llamó como a las 4 de la mañana shout out to my brother St. Joe él me llamó con un pana mío ya que mi hermano Blackie está ahí Blackie, a mí no me llamas Rafi diciéndome yo bro yo te quiero buquear el 22 para mi cumpleaños pero tú sabes borracho yo le recogí la llamada porque era mi hermano St. Joe, shout out to St. Joe my brother is always looking out for me, The Providence que loco, yo te quiero buquear pero ahí en una me están diciendo que tú tienes problemas con un agente ahí yo en mi mente ¿con quién yo tengo problemas? allá arriba esto al norte aquí arriba no hay yo no tengo problemas con uno Pablo uno Chapo, uno Pablo Escobar yo no creo que entonces yo le pregunto ¿pero dónde fue que tú viste que yo tengo problemas con alguien? él dijo no, yo no sé en una de esas páginas de bochinche tú sabes yo dije oh, tú te estás dejando que la página de bochinche comete una propaganda entonces aquí es que tiene que parar esto y I can't believe everything out here you heard yo voy para donde me de mi gana you heard like ain't nobody stopping me I'll go to PR I just charge more yo voy hasta para Puerto Rico si tengo que ir para Puerto Rico lo que pasa es que la tarifa de Puerto Rico son 100 mil dólares ¿por qué? porque yo soy un tiger yo no voy a roncar yo no voy a roncar hay demás normal uno tiene que ser inteligente pasa un par de monedas y uno le está cantando ahí mismo normal y la gente se va a vacilar la música mía porque le encanta ustedes le tienen miedo a lo que ustedes oyen que ustedes ni saben bro aquí nadie va a hacerle nada a nadie más brother déjame decirte algo Nueva York también Nueva York que son un todo de lambones y pendejos también dominicanos a veces se pasan loco el del patio también desde el que llega yo mi hermano tú no sabes que este año fue el año con un 98% de convicciones en el estado de Nueva York nada más en el estado de Nueva York 98% conviction rate let me repeat it 98% conviction rate nobody's getting away with nothing out here no murder no stabbing no robbing a todito lo están metiendo preso lo están agarrando más brother hay cámara en todos los lados que desde que tú sales de tu casa manito tú haces un atentado manito y ellos cogen esa cámara de donde tú saliste y si ellos tienen que pegar tú esa cinta a ver todo lo que tú hiciste te van a agarrar por eso los tigres estamos los verdaderos tigres estamos aquí haciendo la diligencia a través de la vía legal por eso yo me quité hace 10 años de la calle porque ya no hay vida lo que hay un tro de informantes un tro de chota pero a los chota le dan vayan y búsquenlo lo que era es su información pública eso está por ahí a los chotes en Nueva York le dan bueno en Nueva York en los Estados Unidos a un informante le pueden pagar hasta 85 mil dólares al año y le dan casa carro más brother ustedes no le llegan que los venezolanos llegaron los otros días y ya le están dando mil dólares apartamentos y ellos están haciendo desorden que esto y que lo otro no son todos porque hay muchos que están trabajando y haciendo su diligencia pues sí pero lo que están haciendo ya los venezolanos le están dando mil dólares loco mil dólares porque ellos están aquí en asilo porque lo votó Maduro mil dólares mensual pagando sitio donde vivir apartamento mejor cuando viene a ver que el que tú tienes así da así este país bro ya ya ustedes ustedes viven en un mundo de fantasía como que lo que ven no fulano un sicario no fulano yo tú lo que era un pendejo bro entonces back to my brother Rafi Rafi cuando tú me dijiste eso yo te vi a ti un tigre que me conoce a mis 10 años casi yo subiendo a Providence a Lawrence a todo eso lado a Boston City a cantar diciéndome no porque yo vi que tú tienes problema con quien que capo de allá que capo porque la gente que mandan allá en Boston son los Irish no son los dominicanos si ustedes están si ustedes creen no son los blancos ustedes no han visto las películas de The Party like this is bigger than ustedes tienen que dejar eso quien es ese Dali tú eres ganguero what does what does that question has to do with anything being a member of anything it's like like what are you talking about huh to la altita Cali 8 tiene unos collares vel todos los artistas que vienen del patio vienen con sus collares verdes y ustedes lo busquean para los party cual es el problema conmigo ellos son gangueros también que es lo que Rocha se party todos los días Rocha también tiene sus collares hijo de Duarte que más eso es algo de la cultura de nosotros trinitario eso es algo representando a Duarte Sanchimella a nuestra patria los trinitarios fueron los que liberaron la república dominicana like that's history eso no de que como como vamos a poner una 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 pandilla y eso me está deviando de lo que yo quiero entrar bro nadie está en esa loquera mi gente bro uno te busca ese cuarto mi hermano en todos los años que yo he ido a los sitios bro vuelvo y repito nunca he visto ningún problema conmigo ni con ningún artista del norte ustedes lo que no saben ya la excusa de ustedes me tienen alto ustedes con su excusa nada más digan no estamos ustedes y los artistas del norte pónganse el palo de ustedes y vamos a dejar la 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 discordia como que no odiamos como que se mató un hermano like oh tu me has matado un hermano talio tu me has matado un primo fulano pero aquí nadie se ha matado a nadie y te lo dice yo si tal y goya el rey del norte aquí nadie tiene de que va de que de que de que se quiere nada nada a ustedes le pintan a nueva york como los como lo más picante del mundo en sweden suiza hay una ganga durísima picantísima ustedes lo que no saben de eso pronto lo lavo hay sitio más picante que nueva york pero ya nueva esto esto un police state y cuando digo eso blue state aquí hay más policía que yo creo bro este el estado yo creo que tiene más policía bro tú por eso te estoy diciendo bro 98 conviction rate un 98% de convicciones o sea que tú el que está haciendo un lío aquí en nueva york está cayendo preso la mayoría de los tigres son chotas todos los policías tienen un informante pero la calle no está dejando nada más ninguno nosotros los días me estaba curando yoga con ustedes aquí en el en vivo yo le dije loco pero ellos hay los uber driver de nueva york le están empezando a pagar 20 dólares la hora manito como que para que tú baten un bloque azarando jodiendo si ya tú te puedes buscar mil malos tips mil dos mil doscientos dos mil quinientos haciendo uber eats en una bicicleta bro like what like for real like for real ya 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 don't think y quién tú crees que el rey del norte eso es lo que ustedes quieren hoy y que yo le responda a gente que son irrelevantes gente que que nadie lo conoce que que si yo lo sigo mencionando ellos con poder yo no puedo mencionarlo a ninguno de ustedes de los medios del norte yo lo puedo mencionar porque ustedes saben algo ustedes no son responsables con el poder que yo le pueda dar a ustedes a mí no me importa darle poder a ustedes y prestarle la atención lo que pasa que con el poder que yo le doy a ustedes ustedes saben lo que ustedes hacen ustedes dañan a lo altita lo ponen en contra a lo altita básicamente últimamente nada más lo que ponen a lo altita en contra de mí sabe por qué porque yo soy un chamaquito que no se deje y hablo del corazón para afuera y en estos tiempos como me lo dijo mi madre ser como tú eres ser como tú eres tú vas a ser malo es peligroso mi niño es peligroso porque la gente no tengo y nada de esa mierda la verdad es irrelevante mi mamá tirándome los códigos en estos tiempos miguel pasa algo hoy y mañana se olvidan de todo lo que pasó ayer noticia mata noticia noticia mata noticia ya nadie está like yo ya ya no understand bro like este movimiento loco yo lo sufro bro yo lo lloro so rafi eh don't hit me with that you was drunk when you said that's why I closed the phone on you you got many years knowing me what are you talking about problems with who you saw no que yo lo vi en unos medios de comunicaciones una de esas paginitas así mismo son paginitas con gente irrelevante no es telemundo ni 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 el gordo y la flaco o algo gente que cuando dicen algo tienen que tener la información concreta porque si no la tienen concreta es una es una es una vaina que una plataforma que es multimillonaria que si ellos van y dicen algo incorrecto o difaman a un altista leo pueden demandar manito y quitarle una cotilla esa gente cuando dicen la información ellos nada más dicen lo que ellos tienen verificado aquí no aquí cualquiera dice lo que yo quiera en república dominicana se dice lo que yo quiera normal ustedes prefieren lo que quieren ver a Roche sacándose lo moco hablando mierda del alfa poniéndose mentol en la nariz hablando porquería del alfa por cuevo llorando tigre viviendo tigre dos tigres que tienen lo de yo no entiendo yo no entiendo estos tigres tienen lo de el código de mantenerlo a ustedes como marionete ustedes son unos tigres que el código es mantenerlo a ustedes a ustedes lo ignorante en el mundo de la farándula loco yo he tenido mujeres que me dan a loco que yo le doy y me empiezan a hablar de la música yo odio cuando una mujer me habla de la música loco y de mi movimiento loco porque se ven buenas y uno le da pile saco mañe pero después como que empiezan a que tú estás gaseando con fulano yo digo yo estás arosa loco que lo que dice tatipa loca lo lo con miro no yo no puedo encontrar una porque son chismosísima loco buenísima con su chapón y de estoy quieren saber el chisme el último chisme churri quieren comerse bro yo lo eres bro que soy transparente ma brother yo digo lo que veo sin nada de problema loco yo te lo digo ahí planamente en tu cara ma brother no me importa el código es ahora y hasta cuando bro mami se mami mamen um bogeyman se cero pelo talk pelo es que no es pelo toque de pelo toque yo por eso por este movimiento loco este movimiento se está yendo a la mierda loco ustedes están hablando de tal y tal y tal y tal y tal y loco hay un chamaquito que acaba de pegar un reggaetón loco que se llama ncg de lo que ustedes tienen que estar hablando de ncg suelten a tal y loco suelten a tal suelten me ellos hay maltita en el norte apóyenlo a ellos apóyen a los no altistas así apóyen a los no altistas bro apóyen a los no altistas eso es lo que ustedes tienen que hacer eso es lo que ustedes tienen que hacer apoyar a los nuevos altistas tienen a un altista que ahora mismo acaba de penetrar el movimiento de los puertorriqueños bro con nene la menazi los dos eso es república dominicana y nueva york representando dominican power plátano vamos a colar no vamos a poner esos muchachos pongan los los gerentes vamos a ayudar que que ese remix lo haga vamos a suponer que se monte un 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 lo tulpenes del reggaetón de puerto rico y hacer esa colaboración y crecer como movimiento en debe de estar hablando mierda de tal coño no es que a mí no es que yo me que yo me encanta cuando ustedes hablan de mí porque cuando ustedes hablan de mí oye lo que pasa el algoritmo a mí me sube bro como yo no soy el rey del norte si de lo único que ustedes hablan es de mí pero eso no es justo para los altistas que vienen subiendo eso no es justo y ustedes no le dan los códigos al altista que ustedes no hacen esto ustedes no le dicen mira menor usted puede buscar esto en taylor te dan por cada millones 12 mil dólares casi 13 mil dólares en apple music te dan 7 mil 350 650 manin 4 mil 370 en spotify pero tú sabes que en cada distribución tú puedes poner a donde tú quieres que distribuyan no verdad ustedes no sabían ese código mira yo le voy a ese código tú puedes decir no pongan la música mía en bar bar yo le mando un mensaje en si yo fuera en si yo hiciera esto el primer álbum mío o ep que todo el mundo lo está esperando lo pongo en mi propia website hago una website y cada canción un dólar y ya y la canción tú y tú la puedo oír en cada vez que tú te metas normal yo estoy loco ya porque cambia este sistema porque lo artista independiente como yo pero vamos a hacer los tigres más picantes del mundo ya mira vamos a suponer universo universo acaba de votar a 40% de la gente que trabajan con ellos porque porque no hay cuarto tú sabes que está dejando más cuarto streaming está dejando más cuarto que la música por eso es que yo estoy haciendo esto yo soy un joseador yo no tengo vaqueo ustedes me pueden criticar lo que ustedes quieran yo no tengo vaqueo dale pero ponte a hacer música te digo la verdad porque yo no estoy haciendo música mira yo no tengo dinero para hacer música ahora me meto yo no tengo dinero para ingeniero yo no tengo dinero para video yo no tengo dinero para promocionar a la música yo no tengo dinero para vamos suponer yo comprame una pinta yo estoy solo bro y también aparte de todo tengo el mundo en contra que yo hago me le muevo culebra me le meto en todo soy dueño de mi master aprendo de esto aprendo de lo otro por eso el rey del norte ayudo a un pueblo que no le importa que lo estoy ayudando porque lo que yo te estoy dando el código que yo le doy a los menores y ustedes le dañan la cabeza a los menores cuando porque ellos son fanáticos míos primero ellos todos son fanáticos míos yo le doy el código a ellos ustedes saben que ustedes le dañan la mente a ellos para que no y tal y que tú quieres que ese chamaquito te dé a los 50 años haciendo par y que si se lleva de uno cuando viene a ver ya a los 30 años ni tiene que hacer nada y es rico porque le están entrando de regalía mensual 40 mil dólares keep it real pero they won't talk to you about this ellos no te van a hablar de esto ellos te quieren hablar de 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 lo que pasó en alofoque de yailene de fular bro that don't make me no money I don't care about none of that bro honestly yo desde que veo una noticia de yailene yo muteo por favor no me nada relacionado con esto y no veo nada de eso no es porque le tengo demas yailene o nada de eso es porque no me importa no me deja dinero sabes que me deja dinero yo viendo a tal enseñándome de esto yo no sabía eso la tableta y para lo que quieren saber más y educarse más y nutrirse más ahí está el íntegra son de nueva york 5 star music gracias por la suscripción capa flaco tú me entiendes estoy haciendo contenido right tengo gente que me están apoyando y le está gustando lo que yo estoy diciendo no verdad y me están apoyando me estoy buscando de aquí mientras estoy haciéndole el contenido a ustedes no verdad ustedes tienen que la audacidad de que de criticame a mi bro ya gotta get straight porque yo me se lo número so it's like ok youtube deja tanto y tú tienes un youtube y tienes cuánto empleado como 11 empleado nada más ahí en la cabina después tú tienes por atrás quien sabe al editor hay que pagarle a fulano hay que pagarle la bebida tú estás abajo tú estás negativo yo estoy aquí solo yo no tengo que repartir con nadie más que el equipo que me está editando y lo que están conmigo están conmigo hasta que la vaina se ponga heavy ahora mismito tú sabes lo que yo dicen tal lo que entra ahora olvídate cuando la vaina esté ready ahí hablamos porque son chamaquitos que son buenos que son gamers quieres saber algo ni el mundo del cine ni el género de la música ni que más cuál era la otra oye ni el cine ni la música ni cuál es la otra había una había una otra vaina que 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 otro género ahí bueno ni el cine ni la música ni otra vaina se busca más que el género de gaming puesto junto el dinero año eso lo que deja más cuarto de un show y de esto sabe por qué yo no te van a cierto porque el domenica legal el bruce dan un cheque y vamos a vivir de los parties y somos los más talentosos y en nueva york yo estoy hablando por nueva york a mi no me importa ya a mi me importa mi nueva york un movimiento muerto tal y dice que nueva york es un movimiento muerto que está muerto ahora mi mito que no hay yo no le veo futuro yo no le veo progreso yo no le veo nada gracias tal y un saludo desde méxico un saludo a la gente mía desde méxico gracias por estar aquí con nosotros big in the que vivan los tigers dime 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 que vivan los tigers como es el morero no estamos buscando que vivan los tigers dime 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 que vivan los tigers no estamos buscando gracias a todos los que entraron bienvenido a la familia keep talking facts this is church from now on this is church y de ahora en adelante yo duro los días que yo aquí cuando yo diga anuncia que voy a hacer es el día que todo el mundo tiene que entrar para acá yo después hoy no el día para eso ok hoy no el día para eso el día para para lo que me de yo bro yo tengo casi cinco días que no estaba haciendo stream para que esté claro porque yo digo pa que loco yo no veo festival en este movimiento en este movimiento prefieren gastar dinero en poner cabina ya han puesto como 25 cabina aquí en nueva york pa que pa que agarren estos altistas y filmen lo agarren estos altistas ni lo filmen paguen una producción ustedes ni tienen que filmar los altistas wey lo inversionista le voy a dar un código a ustedes no lo filmen a lo altista si yo tuviera un millón de dólares yo no filmaría ningún altista lo que yo haría es coger lo altista él élite cojo cien mil dólares y hago un catálogo entero con altista élite de mi país de república dominicana con los tígeres de nueva york y le pago y ellos me tienen que del release le doy una boronita de su publishing pero el dueño de los master de esa canción soy yo y le pago por su servicio por eso se llama en inglés your performance right ok disculpenme yo performance rights y yo se lo doy y yo me dan mi work for hire y ellos se van a buscar lo que se van a buscar porque yo no sé palomo yo le doy por su performance lo pongo en exam radio tengo mi sound porque mira lo que él te está hablando el chamaquito este el enalde que yo puse ese chamaquito nada lo que te de que de distribución distribución está aquí mira distribución el secret star music club distribución hay miles de distribuciones lo que pasa es cuál es la que te va a recoger el teléfono a las 4 de la mañana cuando te manden un strike para pelearlo tú quieres estar en toon core en distro que en distro que lo que tú hablé con un robot o en un corto lo que va a mandar emails en dos tú cuando vienen tienen tanta gente que me he visto no en el artista importar más importante yo prefiero estar con gente que van a estar ahí que cuando se manden desde la distribución a los 10 pies que los 10 pizón apple title power five esa vaina lo que les gusta a ustedes pero ustedes no saben qué tal ellos son los que le mandan a ellos y ellos tienen que aprobar las canciones pero ustedes prefieren hablar de Jailene ustedes prefieren hablar de que de que Adonita con una tipa y le está haciendo infiel la a la mujer eso es lo que le importa a ustedes yo te digo a ti lo que hay que tener paciencia con esta gente yo bueno y lo Gracias por ver el video.